Fonzi, Chihuahua Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Chihuahua Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Hola Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oye, ya, ya me estoy ajustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te perdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a veces despacito Toma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo manuscrito Sube, sube, sube Quiero que entregar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Deja que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby No dejes de pasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Pasito a pasito, sube, 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 sube Cuando tú me besas con esa destreza No es que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, sube, 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 sube Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desesperarte a veces despacito Toma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo manuscrito Sube, 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 sube Quiero que entregar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Deja que sube, 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 sube Sube, 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 sube Hasta provocar tus gritos Y te olvides papeñito Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, sube, 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 sube Tu favorito, amorito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Pasito a pasito, sube, sube, sube Nos vamos pegando poquito, poquito Hasta que las olas griten, ay, bendito Despacito